El proceso de cómo se hace un debate por posiciones enfrentadas, lo que siempre se llama ahora el debate americano. Entonces ellos han ido poco a poco organizando las clases, de tal manera que han ido, como diría yo, ensayando cada una de las fases que tiene este proceso de debate. Ahora lo voy a explicar brevemente para que entendáis cómo es la mecánica y la dinámica del debate por posiciones enfrentadas. Sobre una temática, que además es una temática que crea bastante discusión porque hay que defender una postura a favor o una postura en contra que se solteara. El debate tiene, como veis, cuatro partes. Una primera introducción donde el ponente elegido del equipo de apoyo, o sea, del equipo, perdón, de base, son cuatro miembros por cada equipo, más dos equipos de apoyo que le aportan información instantánea en el momento. ¿De acuerdo? Entonces uno sale, tiene cuatro minutos para exponer las líneas argumentales, luego saldrá el otro compañero del otro equipo a defender sus líneas argumentales. Se dejará un breve tiempo para que el equipo de apoyo, eso, apoye a sus equipos de base aportando posturas e informaciones que han salido de su punto de vista o del punto de vista del contrario. Y empezará la segunda fase que es la refutación argumental. Se defenderán solamente tres líneas argumentales, tanto de un equipo como del otro. Si uno empezó al principio, será el que pierde esta parte. Evidentemente volverán a sus mesas de base y allí elegirán que tendrán también otra vez otros cinco minutos de apoyo para la tercera fase que es la más dinámica, la fase de refutación. Son una fase donde otro miembro de cada equipo cada a cada tiene un minuto para argumentar. ¿De acuerdo? Y finalmente se dejará otros cinco minutos para cerrar una conclusión. Existe un jurado profesional formado por Macarena, otra profesora de Educación para la Ciudadanía, por Vicente, que ya es un experto en la plantilla donde se va puntuando cada uno de los IT. Habéis visto que vienen bien vestidos, que vienen bien organizados. Todo eso contabiliza. Esteban, que también fue miembro de equipos de debate del año pasado, pero de jurado. Y Miguel Busto, que también participó en su debate en el primero en la historia del mundo contemporáneo. Bueno, pues, vamos a ver. Se va a hacer una introducción de las líneas argumentales. Dura unos cuatro minutos. Es eso, una explicación, introducción, un saludo, presentación. Se debe contextualizar un poco el debate. Igual que se enumerarán solamente las líneas argumentales con una breve descripción sin detallar que eso será la siguiente fase y habrá un cierre que deberían realizar. El proceso debe durar como máximo cuatro minutos. Buenos días. ¿Os gustaría ver como un animal maltratado sin motivo alguno? Nuestra respuesta de mi grupo en sí es no. Nosotros vamos a defenderos porque estamos en contra de la toromaquia y vamos a daros los siguientes tres aspectos. La toromaquia no es cultura. ¿Por qué las tradiciones como, por ejemplo, la esclavitud en otros países nos parece tan horrorosa? En cambio, en nuestro país la toromaquia, que es cultura animal, no la vemos tan horrorosa? Otro argumento que podemos daros es porque simplemente la lucha no es equitativa. El toro se ve que está en contra de ventaja contra el torero, ya que al toro se le droga antes de salir a la comida de toros y por esto te están desventajas, además de que el torero posee una serie de herramientas para dañar al toro y debilitarlo aún más. Como último argumento, sin lo que se dice, sin la correa de toros, el toro desaparecería. Esto no es verdad, evidentemente que no es verdad, ya que el toro es un animal de epímonos y perfectamente puede estar conviviendo con los de su misma especie sin tener que ser criado solamente para esta matanza. De hecho, el ser humano, el toro bravo es creado para el ser humano tener su beneficio propio. Y por esto principalmente vamos a estar en contra. Bueno, la crítica a la tauromagia es un tema que se ha puesto de moda en la actualidad, pero la ignorancia reina de los argumentos que se dan en contra, puesto que la gente no se va a pensar en toda la importancia que tiene la economía, el entretenimiento y que además es un arte. Además, la tauromaquia incluso no sirve de alimento. Buenas tardes a todos, soy Marta Montero, este es mi grupo de bases formado por Constantino López, José Antonio Jiménez, Beret López y Grupo de Apoyo, Reyes Treina, Cristina Vázquez, José Sevillano, Adrián Gómez y Álvaro Romero. Y hoy estamos aquí para defender el arte de la tauromaquia. Nuestro objetivo fundamental en este debate es dejar más que claro que la tauromaquia es un arte que se da desde el Imperio Romano y que a día de hoy sigue conservando su esplendor y su maravilla. Para ello vamos a seguir tres líneas argumentales. La primera es que la tauromaquia es un símbolo nacional, por excelencia, sin lugar a dudas, y al igual que en Estados Unidos el ángel representa la libertad, aquí la tauromaquia viene a representar la lucha más pura entre el animal y el hombre. En ese segundo lugar, y siguiendo la línea anterior, la tauromaquia es un espectáculo de masa, por tanto es una gran parte del turismo de nuestro país destina gran cantidad de dinero a la tauromaquia. Y esto ya está demostrado por numerosas fuentes de información. La perduración de la raja del toro grado, que es únicamente ibérica, sigue viva gracias a la tauromaquia. España y su relación con los toros llegan a un punto de que es reconocida internacionalmente por el icono del toro. Y como he dicho antes, igual que otros países tienen sus símbolos, como puede ser Francia con el gallo, pues en España es el toro. Y esto da cantidad de dinero, porque un gran número de turistas solo vienen a ver los toros. En segundo lugar, solo fijándonos en los 17,9 millones de euros que genera la feia de abril por los toros, ya nos damos cuenta de que es una parte fundamental de la economía. Además, en un país con el problema del desempleo que tiene España, un 1,6% de los puestos laborales están destinados solamente a la tauromaquia. Y por último, el toro grado o de lidia, es una especie que tiene unas características esenciales que solo están utilizados para torear, ya que es el único toro que cuando le enfadan tiene capacidad de reaccionar y lo que lo hace único es que cuando lo castigan, el toro se crece y por eso se utiliza para torear. Y en resumen, la tauromaquia, además hace ser una fuente de ingreso muy importante para nuestro país, es un espectáculo para el que hay que tener gracia, coraje y, por supuesto, muchísimo arde. Porque al fin y al cabo, si vamos a matar a un animal para comernoslo, ¿por qué no también utilizarlo como forma de entretenimiento y cuenta de ingreso? Gracias. 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 Los antitaurinos, yo creo que luchan contra este espectáculo de masa de una forma bastante mala. En Valencia hubo una manifestación antitaurina en la cual se metieron en un ruedo y apedrearon todas todas al público, provocando que una persona mayor se le abriese la cabeza y tuvieran que ingresar en las urgencias. También decir que no es una lucha no equitativa, lo cual es absolutamente mentira. También os puedo dejar una foto sobre las personas no solo hacen daño al toro, los toros también hacen daño a las personas y absolutamente es un espectáculo por lo demás. A un espectáculo no van cien ni doscientas personas. También os puedo dejar una fotito sobre más de quinientas personas. Bueno, creo que esto es suficiente y eso es todo. Vale. Para los diccionarios, la cultura es el resultado de cultivar los conocimientos humanos a través del ejercicio intelectual del hombre. ¿Cómo quiero empezar? Vamos a empezar. Básicamente, la toromaquia no aporta nada al ser humano. Las corridas de toros no son necesarias para el desarrollo de la mente y el crecimiento espiritual del ser humano. No son necesarias, son totalmente prescindibles. Además, tal y como se considera un arte que ha servido de inspiración para muchos escritores, músicos, etcétera, también ha servido de inspiración, por ejemplo, la guerra, la esclavitud o las propias luchas de gladiadores. Eso era la cultura en Antigua Roma. Sin embargo, ya sin embargo, es una costumbre que no se da. Constantino, venga. Vale. Como bien ha dicho él, el ser, la broma, es que no aporta nada. Porque la definición de cultura que él ha dado ha sido que tiene que aportar algo al ser humano, un esfuerzo intelectual. ¿Y qué me dices de toda la logística que hay detrás del toro? Los ganaderos, el mantenimiento de las plazas y todo lo que hay detrás. Las las principales las principales países que vienen de turismo para ver a los toros. Segunda aportación. Tiempo, Javier. Es una lucha injusta. ¿Por qué? Directamente, nada más que se entra al ruedo, el torero ya está por encima del toro. Básicamente porque un estudio realizado, un estudio publicado, un estudio publicado por Inmaculada González, en la revista internacional, el journalio con una cromatografía, concluía en el que, bueno, se hicieron estudios en 200 toros de Ligia, de segunda y tercera categoría, y los resultados concluyeron en que un 20% de los toros se les había suministrado una droga llamada fenisbutazona. Esta droga lo que les hace es que simplemente al salir ya sean menos agresivos. Además, tened en cuenta que sacan las que después se utilizan para consumo humano. Y este... No sé si lo habrás buscado, pero este estudio, la última vez que se dio un caso de un toro drogado fue en 1978. A no ser que vivas en el pasado, no entiendo por qué decides. Además, querrían recalcar la hipocresía de aquellos que defienden al toro. ¿Os acordáis del caso del pequeño Adrián que murió el año pasado? El que quería ser torero y que tenía cáncer. ¿Cuántas personas al saber su caso que supuestamente defienden la vida le desearon la muerte? ¿Cuántas personas se alegraron cuando finalmente la enfermedad pudo correr? ¿Cuántas personas se alegraron de su muerte? Además, toreros como en plan panilla, también. Muchas personas se alegraron de su muerte. Y esas personas son las que supuestamente defienden la vida. Para comenzar a decir que no dentro del colectivo animalista queda representado por las personas que desean la muerte a otras, ya que es eso muy triste y cae muy bajo. Y precisamente este colectivo no se muestra a favor de ello. Aprende también destacar que un 84% de los jóvenes españoles rechazan totalmente la otoromáquia y no se sienten representados en un país donde la otoromáquia sea un deporte además nacional. Y del mismo modo, el toro. Una y más que en teoría lo representa, ¿no? Hermoso, bonito. Hay que quererlo, no que humillarlo de esta manera, como hace esta gente. Pero hay que hacerlo. Además, se trata de un emblema nacional. Es que la otoromáquia sería como escupir sobre nuestra propia bandera. Que es impensable. Es una práctica abusiva. Además de que... Yo opino que la otoromáquia, al igual que deportes... Empieza, Constantino. De nuevo. Yo pienso que la otoromáquia, como otros deportes como el badminton o el balón mano, se descripción en España. Porque en México se aprecia más la otoromáquia que en España. Personalmente he conocido a un mexicano que se llamaba Arturo Guillo, que vino a España a estudiar solo porque de mayor quería ser torero. Y por las tardes iba a una escuela de otoromáquia. En nuestro país despreciamos los jóvenes, despreciamos la otoromáquia. Y sin embargo, en Latinoamérica y en Centroamérica es una gran fiesta que se le tiene mucho respeto. Última intervención, Javier. Esta es la cuarta. Como bien antes ha recalcado mi compañero Constantino, en otros países probablemente, en vías de desarrollo, no tan civilizados como los nuestros, es famosa la práctica de la otoromáquia por el simple hecho de que satisface el entretenimiento a costa del sufrimiento de un animal. O sea, hay que parar a pensarlo, es algo muy triste. O sea, no hay cosas en la vida que te puedan aportar más cosas aparte que la otoromáquia. Ese ver sufrir al animal, esos son buenos valores, valores que hay que inculcar a vuestro. Pero si no, vosotros lo haríais. El hecho de, sí, sí, hay que tratar los animales. Es divertido. Es divertido tirarle piedra a un gato. Claro que sí, el gato sufre también. No se le crea también como al toro, pero de la misma manera sufre. Y además, aparte de propagar la violencia, no solamente contra los animales, sino ya entre las propias personas. Ya el concepto de violencia en sí, aplicado al toro, es algo que se puede extrapolar a otras muchas cosas y otras muchas prácticas. Tiempo. Última intervención. No sé qué has querido insinuar con eso de países en vías de desarrollo rollo, y espero que no sea lo que yo estoy pensando. Y bueno, sí, hay violencia, también hay violencia en las películas, y sobre todo en el fútbol. Ahora, en Bilbao, ¿qué pasó? El guardia de seguridad con un navajazo en el cuello. Y el fútbol se supone que no fomenta la violencia. ¿Y por qué la causa más que así? Porque un deporte como el fútbol, que no hace apología a la violencia, ¿por qué se dan estos casos? ¿Habéis visto algún torero o algún fan de los toros que vaya, que haya agredido a algún animalista? No, 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 no. No, 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 no. Para la economía de nuestro país. Como ya habéis dicho también ustedes que todos los toros se matan, que si son asesinados, que no sé qué. Pero claro, lo habéis dicho que algunos se indultan. Y son criados, y bien, y bien, bueno, bien criados hasta su muerte. Bueno, simplemente tengo que decir que aquí todo el mundo se queja de cómo muere un toro y de las cosas que le hacen en una plaza, pero ¿hay acaso? ¿ustedes no coméis carne? Hay que decir también que el trabajo que hay detrás de la tabromagia, que son los ganaderos, las ganaderas, los carniceros, las carniceras, porque sí, es un trabajo que no existe en machismo. Hay toreras, hay regeneradoras, hay carniceras, hay ganaderas y, por supuesto, como ya he dicho, no existe el machismo. Por último, voy a decir que simplemente esto es arte, cultura y que, por supuesto, no se va a extinguir por mucho que digáis argumentos en contra de esto. Esto es arte y, señores, la tabromagia es arte nacional. La definición de tabromagia dice así, es la disciplina que consiste en mantener una especie de lucha con el toro, molestando al animal para acabar asesinándolo. Buenos días, estamos aquí para debatir. ¿Debe España mantener vigente esta disciplina? Desde nuestro equipo, la respuesta es un rotundo y absoluto no. Y creemos que lo hemos convencido por lo siguiente. Primero, no es cultura, el arte da vida, no la quita. ¿O acaso era cultura, no era cultura, matar a mujeres, asesinar a homosexuales? Además, desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. El toro es un animal herbívoro, por lo tanto, evidentemente, sobreviviría. Lo que pasa, lo que no se nombra, es que este animal es artificialmente manipulado y manipulado. Por lo tanto, evidentemente, es único, si lo hemos creado nosotros mismos para nuestro propio beneficio. Es una lucha, en tercer lugar, es una lucha no equitativa. El torero, evidentemente, es el aventajado. Detrás del torero están banderilleros, las andes, mozos de espada, picadores, contra un solo toro. Ay, si los toros hablasen. Y si no, perdón, además, es especista. Y si no, os imagináis a vuestros perros siendo apedreados. Si los animales no seríamos nada. El otro equipo ha intentado justificar que es un arte. El arte es un proceso de construcción y creación, que, de nuevo, da vida, no la quita. No representa al toro. No es un poco absurdo que nuestro país esté representado únicamente por un único icono. Además, es un icono violento. Que yo sepa, en Estados Unidos, no se apedrea a un águila. Fue creado, evidentemente, es único. Fue creado especialmente para nuestro propio beneficio. Es decir, el disfrute del ser humano. El abusivo disfrute del ser humano. Por todo lo anterior expuesto. Y lo siguiente, decimos que no a la tauromaquia. Promueve la violencia. Que tanto queremos evitar. No es cultura. Y es desequilibrado. No a la tauromaquia. Entre la dificultad que supone defender, argumentar y, además, llevar una secuencia de trabajo. El equipo que está en contra de la tauromaquia de la fiesta nacional tiene 126 puntos de un jurado, 166 de otro, 170 de otro, 155 de otro. El equipo que está a favor de la fiesta nacional tiene 163 puntos a favor de un jurado, 186 de otro, 158 de otro, 161 de otro. Por tanto, el equipo que está en contra de la tauromaquia ha conseguido un total de 617 puntos. 617 puntos. El equipo que está a favor de la tauromaquia ha conseguido 666 puntos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El equipo que está en contra de la tauromaquia ha conseguido 666 puntos.